Muchas gracias y que suban nuevamente las balotas, no lo olviden, que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en Youtube como Lotería Santander y en Twitter como ArrobaLoteSantander. Y el número ganador del premio mayor es 1661 de la serie 014. Repito, el número ganador es 1661 de la serie 014.